¿Qué es la convivencia de las salidas didácticas? Y a partir de este tipo de salidas empiezan a actuar juntos, articular mejor, en ese sentido es una, creo que una estrategia didáctica en cualquier materia, ¿no es cierto?, muy importante. Y una cosita que también quería agregar a lo que habías comentado del Pacto de los Chañares y la rebelión del Común, si bien quienes investigaron y sacan a la luz el tema, van a ser primero Barrio Nuevo Imposti y después Ana Inés Punta, va a ser sobre todo por el trabajo de los profesores de historia de la región, Gladys Acevedo, Román también, que ese tema se empieza a difundir y empieza a ser conocido. Acá también volvemos a lo mismo, el profesor de historia como un actor cultural que ayuda a la construcción de la identidad de una zona. Hay un antecedente de un pacto donde acepta el cabildo de Córdoba que ningún europeo gobierne este valle, es un antecedente a los movimientos independentistas y la historia nacional lo tiene tapado. Esto sale a partir de las investigaciones y de lo que es la historia regional. En ese sentido podríamos tomar esa situación para ir al tercer aspecto, que es el tema de las investigaciones y esto de cómo, además de ser una formación docente, y hemos hablado de todas las dimensiones que para nosotros implica la formación docente, incentivamos a este punto neural que para nosotros implica la formación docente, que es esto de generar docentes capaces de investigar en términos de capaces de construir conocimiento histórico. Totalmente, y de replicar esas técnicas de investigación en los estudiantes como una forma didáctica de acercarlos a la historia, de construir la historia de su región y también de que sean los estudiantes quienes construyan esa historia y con técnicas y métodos científicos, académicos, transdisciplinarios, modernos, ¿cierto? Pero está bueno y necesario. En ese sentido, bueno, por ahí plantearnos que en nuestra carrera tenemos un par de espacios que articulan y construyen formación en términos de investigación y además que venimos construyendo estos espacios de encuentro, como las jornadas, ¿verdad? Donde les permiten también a los estudiantes encontrarse con nosotros, investigadores, en espacios específicos. Porque una cosa es traerlos a la institución, tener un encuentro que tienes como otras dinámicas y otra calidez, a la distancia de encontrarnos, ¿no? En una jornada de investigación con todas las dinámicas y los climas que implican, ¿no? Sí, 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 bueno, el tema de la articulación entre espacios me parece importante porque justamente no trabajamos la historia solamente desde lo tradicional e histórico solo, sino que, por ejemplo, en cuanto a investigación educativa, cuando trabajamos enseñanza de la historia, desde la cátedra o desde el espacio de epistemología, por ahí se puso la metodología, desde didáctica de la historia se pusieron las categorías a analizar y desde las prácticas se dio la oportunidad del espacio de registro y de toma de notas y a partir de eso ir construyendo el conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!